Que cuando te hagas, que miras los ojos, que miras el frente, que quise la cara, aunque yo me siente, que me hagas el traje, que me parece, que me parece. Que cuando te hagas, que me parece, que me parece. Que cuando te hagas, que me parece, que me parece, que me parece, que me parece. Que cuando te hagas, que miras los ojos, que miras el frente, que me parece, que me parece, que me parece, que me parece. Que cuando te hagas, que me parece, que me parece, que me parece, que me parece, que me parece. Que cuando te hagas, que me parece, que me parece, que me parece, que me parece, que me parece. ¡Gracias! ¡Gracias!